Ahora vamos a seguir con las presentaciones, la siguiente es la de Jorge Daneri. Muchos lo conocerán a Jorge Daneri desde el punto de vista de la lucha ambiental, de la institución ambiental, es un abogado que trabaja sobre temas ambientales hace décadas. Jorge formó parte del Foro de Ecología Política del FEB. Hoy en día ese nombre ha quedado un poquito apropiado por otro, ¿no? Es decir, no sé por qué, no sé si habrá sido la inocencia de que le llamamos FEB y nunca lo patentábamos en ninguna de esas cosas. Y algunos vivos, verde dólar o verde amarelo sería ahora, se llaman FEB también, pero la realidad es que el FEB, el Foro de Ecología Política, fue un interesante esfuerzo de un montón de compañeros que nos juntábamos justamente por una gentileza de Guillermo Prioto y de Carlos Galano en la sede de la CETENA. Y ahí recuerdo muchas de esas reuniones que se hacían con enorme esfuerzo, es decir, Alejandro venía de la Patagonia solamente para estar un día y otros compañeros también de distintos lados para pensar un poco. Y ahí en el FEB también habíamos planteado algo que yo no sigo planteando, porque un poco lo que se decía, bueno, ¿cómo se hace esto? Es decir, la pregunta elemental es cuando se habla del poder, ¿cómo se llega al poder? Y alguna cuestión que había pasado por ahí es decir, bueno, y las ONG, los grupos digamos que están más en la base, ¿por qué no pegan el salto? Es decir, ¿por qué las redes de acción ambiental que hay en la Argentina no pegan un salto hacia las políticas o la construcción de políticas y se quedan en muchos casos en la protesta? Esta es una crítica interesante que a veces planteábamos ahí, o yo planteaba bastante. Y otra cosa que planteábamos tenía que ver con la consolidación de esta masa crítica del material tan rico que hay disponible y que hay que poner, digamos, en las manos y con el vocabulario adecuado, como bien marcó Marta, para los distintos actores sociales. Y detrás de eso tiene que haber algo que piense. Y yo decía, bueno, nosotros tenemos que tener en esa época, ustedes recordarán, este caballo y la fundación mediterránea. Y yo decía, nosotros tenemos que tener la mediterránea del ambiente. Es decir, porque estos tipos están todo el día pensando estas cosas. Es decir, y están construyendo y están armando sus redes que no llegan por nada, sino porque vienen trabajando permanentemente sobre eso. Y yo vuelvo a insistir sobre eso hoy, porque estamos en una universidad y es la obligación, o debería ser la obligación de todos los investigadores a vivir al pueblo. Carlos me dijo ayer, que linda palabra, porque hablábamos un poco de ciudadanía y pueblo, y yo le decía, no, mañana te va a escuchar el pueblo. Me dijo, estás recatando una palabra que de alguna manera, en algún momento perdí, y está buena esa palabra, los derechos del pueblo. Hoy hay muchas cosas que se inventan palabras y la palabra pueblo viene hace mucho tiempo atrás. Y en ese pensamiento aparece, por supuesto, la figura de Jorge Graneri, que voy a decirlo en realidad y por qué estamos presentándolo en un formato digital. Pero cuando yo hablé con Jorge, él inmediatamente dijo, sí. Dice, igual te lo voy a estar pasando por ahí. Y le di la fecha, que ya la tenemos acordada. Y él trató de cambiar su otra reunión que está en Paraguay en este mismo momento. Y me consta que trató de pedirlo por todos los medios, de que le cambiaran la fecha. No la de él, sino la de la reunión completa. Y no lo podían hacer. Entonces, me parece que vale la pena, por lo menos en respuesta a ese esfuerzo, escucharlo a Jorge, porque fue uno de los miembros, de alguna manera, iniciadores de esta buena discusión de la mirada, del pensamiento ambiental y de la ecología política en Argentina. Así que, vamos a escucharlo. No sé si el abuelo no lo escuchó, yo no lo escuché todavía en la presentación. Sé que llegó bien y que todo esto está, digamos, para poder escucharlo. No sé si el abuelo no, no sé si el abuelo no, no sé si el abuelo no.